Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias Alive. Hoy es jueves 31 de enero del año 2019. Les doy la más cordial bienvenida. Les saluda Francisco Torres Tapia, presentador de este noticiero estelar. A continuación, vamos al detalle de las informaciones que hemos preparado para este día. Darío Noticias. La directora de la plataforma periodística de Nicaragua, Investiga, Jennifer Ortiz, denunció en su cuenta de Twitter un atentado terrorista contra su familia en el que fue lanzada una bomba Molotov a la vivienda y un mensaje en el que les recetan plomo. Ortiz escribió en su cuenta de Twitter, Denuncio al régimen Ortega Murillo de este atentado contra nuestra familia. Los responsabilizamos de cualquier cosa que pueda pasarles. Esto es lo que representan y es todo lo que Nicaragua no necesita. Lo condenamos, lo denunciamos, lo exponemos al mundo. SOS. Periodistas. Darío Noticias. El equipo de Nicaragua, Investiga, denunció asimismo en redes sociales el atentado contra los familiares de Jennifer Ortiz, directora de esta plataforma periodística. Escuchemos las declaraciones de Ortiz junto a su esposo. Muchas gracias Leticia, gracias a todo el equipo por estar aquí haciéndole frente una vez más a esta jornada intensa de intimidación que se ha recrudecido en las últimas dos semanas. El trabajo de Nicaragua Investiga está haciendo eco y está incomodando mucho a los agentes del gobierno, a sus simpatizantes, aquellos que son fanáticos, que tratan de combatir no con ideas, sino con actos terroristas, como bien lo mencionabas. Nuestros familiares en Nicaragua han sido acosados por dos semanas, han llegado paramilitares a acostarse afuera de sus viviendas, han llegado incluso a decir que llevan encomiendas de parte nuestra cuando esto es totalmente falso. Y lo último que pasó fue anoche cuando lanzaron una bomba Molotov a la casa de nuestros familiares, dañaron uno de los vehículos que estaba estacionado en el apartamiento, ahí en la casa de ellos y dejaron un mensaje. Bueno, ¿qué es lo que decía ese mensaje? Acá tenemos una de las fotografías y ustedes pueden ver el mensaje. Jennifer, ¿qué es lo que vos lo leas? Ahí dice el mensaje. Tu hijo y tu nuera están seguros, pero tú no, plomo. Ya sabemos que esta frase plomo, a quién corresponde, cómo se utiliza y nosotros queremos hacer la denuncia pública porque nosotros no somos terroristas, nosotros no podemos combatir de esa manera, no podemos responder de la misma forma, nosotros combatimos con ideas y con verdad y eso es lo que estamos haciendo en Nicaragua Investiga. Esta es una plataforma que ha sido creada con el único propósito de informar y de llevar a la ciudadanía la verdad. Eso es lo único que estamos haciendo y eso no es ningún delito. Así es, Jennifer, contanos un poco más a qué hora fue que llegaron estos sujetos, a colocar esta bomba molotov e incluso que pudo costar la vida de las personas que pudieran estar cerca porque sabemos de que obviamente en un vecindario hay niños, hay amigos, vecinos y entonces, ¿qué fue y a qué hora ocurrió esto? La explosión fue pasada a las 9 de la noche. Las personas que estaban dentro de la casa estaban encerradas. normalmente son personas que se mantienen dentro de la casa, habían recién llegado del trabajo, cansadas como cualquiera que completa una jornada laboral y ellos escucharon una explosión pero nos comentaron que en el momento escucharon la explosión muy lejana, entonces nunca se imaginaron que era dentro de la misma casa. Hoy en la mañana que ya salen a trabajar, ven la explosión en el vehículo y ven la pancarta esta con este mensaje terrorista que fue dejada ahí con un claro propósito de amedrentar y de causar intimidación y nos parece completamente condenable que el partido de gobierno y sus simpatizantes tengan que recurrir a este tipo de tácticas y me parece aún más condenable que un dirigente de un partido político porque además el presidente de la nación nunca haya dirigido un mensaje porque si esto es obra de un fanático que ha actuado de manera personal o individual a mí me parece que cualquier dirigente político de un partido tiene el deber de llamar a sus militantes a no actuar de esta manera porque esto es completamente condenable. Yo jamás lo vi. Darío Noticias Este jueves en los estados miembros de la Unión Europea han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Veamos. La resolución es aprobada. Es un placer reunir el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como el estímulo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los estados miembros y al alto representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Gracias. Darío Noticias Justamente, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela ha afirmado que el reconocimiento de la Unión Europea es un gran paso hacia la democracia. Así lo reconoció en su cuenta de Twitter que dice lo siguiente Hemos dado un gran paso en nuestra lucha por la democracia. Agradecemos la decisión del Parlamento Europeo de reconocer todo el esfuerzo que hemos llevado adelante los venezolanos por la restitución del orden constitucional en nuestro país. Darío Noticias En redes sociales apareció un nuevo fragmento del video grabado por los eurodiputados con las palabras del periodista Miguel Mora. Escuchemos lo que dice a continuación. 30 niños que murieron con productos de balas aquí, aquí y aquí. Y eso yo solo ponía la cámara y nosotros poníamos la cobertura. Y eso para el gobierno significaba que nosotros estábamos en la campaña orquestada según el gobierno por el imperialismo norteamericano, los europeos, España y todo el mundo en contra de un supuesto golpe de Estado. No hay golpe de Estado en Nicaragua, no ha habido un intento de golpe de Estado en Nicaragua. Lo que ha habido es una rebelión ante un proceso de quitarles las libertades a los nicaragüenses, de abuso de autoridad. Darío Noticias En otras informaciones, el diputado sandinista Jacinto Suárez ha advertido que si sacan a Daniel Ortega por la fuerza aquí en Nicaragua, tal vez sale una alivia donde, según él, todo mundo va a pelear. El dirigente sandinista acusó además al Partido de Liberación Nacional de Costa Rica de promover la expulsión del FSLN en la Internacional Socialista, que dejó de ser socialista hace muchos años, según Suárez. Darío Noticias Y por último, en su cuenta de Twitter, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha deseado a Nicolás Maduro y a sus mejores asesores una larga y tranquila jubilación. Viviendo en una bonita playa lejos de Venezuela, deberían aprovechar la amnistía del presidente Juan Guaidó y seguir adelante. Cuanto antes, mejor, declaró John Bolton. Darío Noticias Así, nosotros llegamos al final de esta edición de Noticias Live, correspondiente a hoy jueves 31 de enero, la última edición informativa de este primer mes del año 2019. Soy Francisco Torres Tapia y les invito a que le den me gusta y a que compartan nuestra transmisión en vivo. Además, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Darío Radio. Será hasta el día de mañana. Tengan todos una excelente noche. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias